Aló Ya el otro salió con sus frenes Mmm, ¿y entonces? Bueno, ven a ti, boy, fúmate un feeling de manzana Bueno, voy luego, pe Papi, no te demores Brama con el pollo, ¿qué le va mal? Dice que el novio no va a fundigar Que está chicha y no sabe culiar Está chicha y no sabe culiar Es pa' las guiales que se ven cruel Y mueven con manes que nada hacen bien Que están cabriadas de verlos con sus frenes Y por eso van por fuera tan bien Es de esas pollas que no creen en él Lo tiran al mar sin salvavidas también Siente al petén que a tu pum pum hoy le hago un retén A todas las divas las quiero pa' mí Manos arriba, sexy, black queen Quítense el hilo, panty Que tengo un PVC y estoy pa' repartir Prende la cama y vamos a filmar Buca ponchera pa' que la prenda Que se instruyan a nueva materia sexual Ni sabías que a tu guía le encanta el sexo Brama con el pollo, ¿qué le va mal? Dice que el novio no va a fundigar Que está chicha y no sabe culiar Está chicha y no sabe culiar Brama con el pollo, ¿qué le va mal? Dice que el novio no va a fundigar Que está chicha y no sabe culiar Está chicha y no sabe culiar Son guiales que se pierden cuando van pa'l salón Y en la noche se activan Pómonos Una buena camisita y el mejor pantalón Aprieta y talante se le marca el ton Dice que tampa o gala con él o sin él Después que sale de su casa solterita es No tiene quien le reclame y cero a marrón Pobre novio tuyo es un big maric Trama con el pollo, ¿qué le va mal? Dice que el novio no va a fundigar Que está chicha y no sabe culiar Está chicha y no sabe culiar Trama con el pollo, ¿qué le va mal? Dice que el novio no va a fundigar Que está chicha y no sabe culiar Está chicha y no sabe culiar ¿Qué sopa? ¿Necesita refuerzo? ¿Cosqueto? Bueno, ahí está Rudy y está Jean Pierre que están dispuestos ¡Qué rico! La secta Black Community Crew La hermandad ¿Qué dice R7? Eso es Gente decente es cruel ¿A quién se dice? JL JL ¿Qué es lo que esto diga? Selecta Martin Ah, selecta Josie Mi estudio de Ouch Música 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 Gracias por ver el video.